¿Qué tal amigos de Game Over? Estamos aquí en el Electronic Game Show Live y déjenme decirles que estamos entrevistando a alguien muy especial de Acer, Aymes Salazar. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto tenerte por acá, esperemos que les guste esta entrevista. Perfecto, Acer es una compañía que hace más de 30 años se tiene presencia aquí en México. Recuerdo allá en los años 90 cuando estaba estudiando ingeniería, no, verdad, no, 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 creo que esa idea no va a cuadrar, pero lo que sí les puedo decir es que Acer es una compañía que está presente en México desde hace mucho tiempo y le interesan los gamers. Nos interesan y mucho. Claro que sí. Vamos a platicar referente a las redes sociales, hubo mucho boom acerca de unos personajes. ¿Nos puedes platicar acerca de ellos? Sí, claro que sí. Como te comenté, sí estamos muy interesados en los gamers, pero nos interesa mucho cualquier usuario que le interese a este mundo o que quiera acercarse. ¿Qué hicimos en redes sociales? Quisimos integrar una comunidad, quisimos echar a volar la imaginación de toda la gente, estudiantes, chavos, todo aquel que tuviera creatividad pudiera ser la personalidad de cada una de nuestras computadoras y lanzamientos Predator. Vamos a tener a Helios, Tritón, que más adelante platicaremos de esto, pero bueno, la idea era que estas personas le dieran vida a estos personajes y crearan el universo Predator. ¿Cómo coexistía Helios? ¿Cómo coexistía Tritón? Mira, vamos a ver los personajes que crearon, que están de este lado. Los creó un chico que el día de mañana se los puedo presentar con mucho gusto, pero por el momento es top secret. Él hizo las historias, él creó los dibujos y el día de mañana va a haber un concurso en el que la gente se tiene que disfrazar de nuestros personajes y el ganador va a tener un gran premio. No te lo imaginas. No, eso está súper bien, ¿eh? Recuerden, tienen que venir mañana, sábado y domingo aquí al stand de Acer. Sin duda se van a pasar muy bien, hay muchas cosas que ver, pero platícame ahora acerca de los productos que tenemos aquí en Acer. Yo sé que hay, pues, término medio, más hard y obviamente algo que, sin duda alguna, para el hardcore gamer de PC y obviamente de laptop para lo que es los videojuegos, le va a encantar. Pues sí, mira, desde el año pasado que lanzamos en serio la línea gamer que es Predator, lanzamos una línea muy básica y este año venimos con todo. Estamos lanzando desde lo básico, lo intermedio, VR y hasta una computadora ridículamente poderosa. Sin duda alguna, lo que es el precio es muy importante. A veces cuando eres estudiante, pues no te alcanza, ¿no? Pero sí puedes comprarte una máquina que aparte sea para gaming. Obviamente ya cuando eres profesional, junior, etc., pues ya puedes tener un poquito más de dinero y sacar el tarjetazo. Pero sin duda ahorita más adelante se van a ir para atrás, hay algo padrísimo que viene. Ahora menciónanos acerca de la ventilación. Sin duda alguna, en las computadoras y obviamente en las PC, en las tablets y obviamente en las PC, la cuestión de enfriar lo que es el procesador. Sin duda Acer se ha esmerado bastante en eso. Me encantó mucho el producto que tienes y que nos vas a mencionar. Bueno, pues sí, el enfriamiento es básico. Muchas veces confundimos una computadora gamer por ciertos specs o porque la mercadotecnia nos engaña. Una computadora gamer tiene ciertas características que tienen que ver con su procesador, su GPU, que es su tarjeta gráfica, pero por supuesto el enfriamiento. A los gamers no juegan una hora, dos horas. Se pueden pasar hasta nueve horas en un juego y para ello requiere una computadora que no les vaya a fallar. El enfriamiento es primordial y nosotros nos lo tomamos muy en serio. Si quieren, les platicamos un poco de Triton. Claro que sí, pero antes que nada, sin duda alguna, esto es un Megatón. Y ustedes saben qué significa Megatón, chicos. Tenemos que ir a comprar esta estupenda máquina. Sin duda alguna, va a ser genial. Aime, entonces, platícanos más acerca del enfriamiento. Bueno, como les comentaba, Triton se distingue por su sistema de enfriamiento. Tiene algo único que ninguna marca, ninguna computadora tiene. Los ventiladores Triton son ventiladores Aeroblade 3D. Estos ventiladores son metálicos, lo cual hace que el rendimiento sea mayor. El sistema de aire tenga un 30% más de velocidad y puede enfriar de una manera más rápida y tu rendimiento sea mayor. Ninguna computadora tiene esto. Sin duda, el enfriamiento es muy importante. La cuestión de la velocidad y, obviamente, en los gráficos se menciona. El lag, olvídate de él. Mira, mucha gente pregunta, ¿qué es esto de 3D? Esto de 3D es una pequeña cegueta que parece muy simple, pero esta cegueta lo hace más ligera y más rápida. En la computadora tú puedes ver desde la parte de arriba, ninguna computadora, bueno, más bien, ningún gamer necesita el trackpad en la parte delantera. Nosotros te entendemos y lo hicimos en la parte trasera. En la parte trasera tú puedes ver cómo está funcionando el ventilador. Lo puedes customizar al color que te más te gusta, desde el morado, rojo, azul. Y, además, esta parte de cristal es el mousepad, ¿ok? Con esto tú puedes controlar tu computadora si es así que lo quieres. Y, si no, jugar con las teclas de una manera más cómoda en la parte frontal. Algo que también me agradó bastante fue el typing. Sin duda alguna, la cuestión digital es muy importante. Pero eso de estar con la bebida, la botana, a veces como que el timing no es bueno. El teclado es especial para gamers, muchachos. El famoso click es importante y, sin duda, esta máquina lo tiene. El teclado es mecánico. Es nuestra primera laptop que el teclado lo trae mecánico. Cualquier gamer así lo desea y así lo necesita para que él pueda sentir la sensación de que está presionando una tecla y que, además, lo puede hacer de una manera más rápida. Le puede dar duro y no se va a caer, no se va a romper. Tiene mucha resistencia. Es eso lo que lo hace ser mecánico, ¿ok? Ahora, es una computadora TIN and Slim. Ninguna Predator antes era así. Todas las gamers, las laptops que nosotros conocemos al día de hoy son máquinas muy gruesas. Son portátiles, pero portátiles son bastante pesadas. Esa computadora es muy delgada. La voy a cerrar para que puedas ver el grosor. Y es súper ligera. Lo hace una computadora desde 17 pulgadas, pero bastante ligera y que sí lo hace portable. Esta sí la quiero yo. Algo que, obviamente, ya se están preguntando nuestros lectores y nuestros videoaficionados es, ¿cuánto cuesta su rango de precio y dónde la pueden conseguir? Pues a partir de noviembre va a estar en tiendas Office E-Pod. La computadora va a tener un precio entre 40 mil y 50 mil pesos. No te puedo decir que es una computadora muy económica, pero lo vale. Entonces, el que realmente es gamer y le interesa, aquí la va a tener, ¿no? Señores, tenemos una muy buena opción. Ahora, Aimee, vamos a ver el Bugatti de las computadoras, ¿ok? Vamos para allá. Aimee, la cuestión de la exclusividad es muy importante. Y sin duda alguna la cuestión de que Acer le dé algo exclusivo para un gamer pro que sea profesionista y que realmente tenga este hobby como uno de los primordiales, platícanos acerca de tu producto estrella. Bueno, nuestro producto estrella lo platicamos mucho el año pasado, pero ya está aquí. Ya lo pueden ver, ya lo pueden tocar. Se llama Predator 21X. Esta computadora es ridículamente poderosa. Y sí le podemos llamar ridículamente porque hasta ahora no hay un gamer que realmente pueda explotar las bondades que esta computadora te ofrece. Pero bueno, lo retamos a que lo hagan, lo retamos a que la tengan. Y quién sabe, quién quita que por ahí tenemos un influencer escondido y que sí podemos llegar a hacer una alianza con ellos. Perfecto. Referente a lo que es Acer, lo que más me agradó es, ¿qué tipo de juego es el que a ti te agrada? La adaptabilidad que tiene el procesador es sin duda alguna algo muy interesante. ¿Nos lo puedes explicar? Pues mira, más que el procesador son todos sus componentes. Tiene desde un mousepad intercambiable. Muchos gamers no les gusta utilizarlo, el mouse tracking. Entonces lo que hacemos es intercambiarlo por las teclas. Por las teclas de juego. De esta manera es más cómoda para el gamer. Tiene macros desde el lado derecho y desde el lado izquierdo. Tiene cinco ventiladores. O sea, este monstruo lo requiere. No se te va a calentar, evidentemente. Una cosa es muy diferente que se te calienta el chasis y otra muy diferente que se te calientan los componentes. A esa computadora eso no le pasa. Con cinco ventiladores, créeme que están más que protegidos. Traen dos tarjetas gráficas. Tú puedes tener el Customize aquí. Si quieres que tu GPU esté al 50% o quieres utilizar el máximo poder de tu computadora, lo puedes hacer. Las tarjetas son de NVIDIA. Son GTX NVIDIA 1080. ¿Ok? Traemos dos. El procesador, por supuesto, es Intel Core i7, porque hasta ahora no hay nada mejor, pero seguramente estaremos trayendo algo mejor. Para el próximo año ya les platicaremos. Algo muy importante que mencionabas, la exclusividad. Esta computadora no es para cualquiera. El único problema con esta computadora es encontrar a alguien que pueda jugar con ella. Permíteme acentuar esto. No es para cualquiera. Entonces, por lo mismo, la gente que se anime a comprarla, ya tuvimos nuestra primera venta en México. Esperamos tener un acercamiento con él y que se comunique con nosotros porque nos interesa saber de su experiencia. Queremos conocerlo, queremos asesorarlo, lo queremos consentir. Y por supuesto, ¿por qué no? Que se convierta en un portavoz de nosotros, de nuestra marca. Porque si compró esto, es porque le interesa. Y está hablando de una seriedad que trae con gaming. ¿Ok? Entonces, sí estamos muy interesados en estas personas y se les hace un trato especial. Se les envía con un case y una membresía VIP. ¿Ok? Esta parte que tiene la parte frontal, que parece como un mouse track, pero no lo es, se puede customizar. Si tú eres parte de un equipo, si eres un gamer que tienes un título especial, esta pleca la podemos hacer. La podemos mandar a hacer solo para ti. ¿Ok? Tú puedes ver cómo está funcionando el ventilador también aquí en la parte frontal. Y algo que es muy importante, la pantalla es curva de 21 pulgadas y tiene un sistema Eye Tracking Tobe. O sea, lo trae todo, todo, cualquier tecnología que exista ahí en el mercado, está puesta en un solo equipo. Sin duda alguna, lo que vamos a mencionar de la pantalla es muy importante. Nosotros como gamers, realmente el 360, la cuestión de estar en el juego, necesitamos editores externos. Díganos, Ace, ¿cómo se ha estado preocupando para conectar monitores? Pues mira, con cualquiera de nuestras laptops, tú puedes conectar hasta tres monitores. Sinceramente es que con esta computadora, con la resolución que tiene, cualquier otro monitor te queda chico. Pero lo puedes hacer, sí, claro que puedes conectar otro monitor. Ahí el tema quizá va a ser un poco la resolución, porque esta resolución es única. 21 pulgadas curva en una laptop no lo tiene nadie. ¿Ok? Pero sin embargo, más adelante te puedo enseñar otras computadoras en las que sí puedes conectar tres monitores. Es importante que sea del mismo tamaño para que tengas la gran experiencia, ¿no? Bueno chicos, yo creo que ya vimos bastante acerca de Acer o Free Date, el Bugatti de los videojuegos. Así que sin duda alguna es una opción genial. Pero antes de despedirnos, Jaime, la cuestión de qué viene en el futuro para la cuestión de lo que es Acer. ¿Qué nos tiene propuesto? ¿Qué es lo que van a lanzar próximamente? Y obviamente la información que tú tienes, exclusiva. Pues mira, no debería de hablar de esto. Pero esto es solo el inicio, es lo único que les puedo decir. Esto es solo el inicio, va a haber... Si este es su favorito, el próximo año viene algo que los va a dejar con la boca abierta. Si ustedes quieren adquirir esta computadora ahora, ya lo pueden hacer. Está de la venta en officedipot.com y también en cosco.com. Ahí pueden bechocar los precios. Si tienen cualquier duda nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales y los podemos asesorar personalmente. Señores, solamente existen 300 unidades y ya llevan más de 50 vendidas. Así que sin duda tienen que estar detrás de... Ahora, ya para terminar, porque soy muy preguntor. La cuestión del VR, créeme que esto viene con mucho punch. La cuestión de voy a comprar unos visores, pero ¿qué más se necesita para tener el 100% de la sensación gamer? Mira, nosotros estamos desarrollando con Microsoft Mixed Reality, que es un visor que va a venir en bundle con una computadora. Lo que intentamos con esto... Primero, algo que tienen que saber los gamers, sí nosotros les ofrecemos una gran gama de productos, pero es bien importante saber qué es lo que juegan. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando ellos ven y les venden VR. Es obviamente algo muy padre para todos, es algo súper hot, todo el mundo quiere saber de qué se trata. Hay muchas formas de hacer VR, pero pocos saben cómo hacerlo. Algo que tienen que saber es que se necesita una computadora gaming. Si ustedes compran un visor en cualquier medio electrónico y el visor lo conectas a tu laptop de uso normal, no vas a tener la experiencia VR que estás esperando. De entrada no va a ser compatible. Requieres una computadora gaming, puede ser... Obviamente tiene que ser Predator y tiene que traer una tarjeta de serie 10 de NVIDIA, por lo menos de 10.60. Con esa tarjeta gráfica ya es una... De entrada sabemos que es una computadora gaming y ya puedes tener la experiencia VR que estás buscando. Bueno, no sé ustedes muchachos, pero sin duda alguna Acer viene con todo. Así que, Aimee, la cuestión de Acer, ¿tendrán algunas promociones en un futuro con alguna cadena en especial? ¿O tenemos que estar al pendiente de la página web? Mira, nosotros siempre lanzamos nuestras promociones más hot en nuestras redes sociales. Tanto en redes sociales como en web siempre estamos lanzando con sitios de importancia. En cuáles, pues estamos mucho con IGN, tenemos alianzas con ellos. Contigo, por supuesto, esperamos que estés informando de las promociones que tenemos. ¡Claro que sí! En el Buen Fin hay muy buenas promociones. Acer se ha distinguido siempre porque le interesa la economía del usuario. Si bien es cierto que estamos lanzando computadoras, pues de un rango de precio alto, también las tenemos, las de Entry Gaming y que son de un nivel más razonable y que pueden tener una gran experiencia también. Y en el Buen Fin siempre arrasamos. Eso se los puedo asegurar. Arrasamos con todo porque les queremos dar gusto. En Holidays también vienen buenas promociones que les estaremos comunicando. Perfecto, muchachos. Aimee, solamente me queda decirte que gracias por la atención. La verdad nos dice un excelente paseo en todo tu estando. Chicos, por favor no olviden pasar al Electronic Game Show ese fin de semana, sábado y domingo. Y no olviden pasar a Acer. Aimee, ¿algún último mensaje para nuestros lectores? Pues nada más que no se dejen asustar por los precios. Atrévanse a jugar, atrévanse a tenerla. No solo es para gamers, también arquitectos, ingenieros, todos. Esta computadora, la verdad es que cualquier persona que realmente la ocupa, o que sabe usar una computadora, lo necesita. Ya cualquier contenido HD, Ultra K, pues ya no te cabe en una computadora normal. Tenemos que ir un paso adelante, muchachos. Acer es la mejor opción. Hay otras computadoras que también pueden ver, pero la verdad es que solamente Acer les va a dar la atención que nosotros les podemos dar. Esperamos que les haya gustado y cualquier duda que tengan, pues estamos a sus órdenes. Señores, Acer, Game Over, estamos viéndonos.